A nuestros anunciantes importantes. Qué lindo escuchar a Laura Camonte, qué linda voz, qué maravilloso, señor. Qué regalo, qué regalo. Ya saben, gaseosa sabor de oro. ¿Sabes qué pasa cuando un peruano escucha cumbia? Arranca la diversión, los sabores se multiplican y la alegría se contagia. Existen muchos momentos de oro que nos hacen sentir más peruanos que siempre. Y qué mejor acompañados con una gaseosa realmente peruana, sabor de oro. Encuentra en tu bodega favorita su presentación de un litro, tan solo a dos soles. O pide también el formato familiar con más de tres litros, refrescante sabor a solo seis soles. Nuestro Perú tiene sabor. Disfrútalo siempre con sabor de oro. Mi Bracamonte precioso, qué lindo.